Buenas tardes amigos, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Me alegro, me alegro muchísimo. Bueno, veis que sigo teniendo el taller manda por hombro, esto yo no le veo fin, pero me lo voy a tomar con calma y he decidido ir poco a poco y además ir mostrándoos en vídeos el cómo voy progresando, cómo voy organizando el taller, cada mejora que vaya haciendo, cada cosa que vaya colocando en su sitio, os la quiero ir mostrando. Y antes de comentaros lo que vamos a hacer en esta ocasión, que es algo que tiene que ver con estas estanterías, vamos a ver la intro y os explico lo que quiero hacer. Pero antes, os quiero mostrar una cosa que me ha aparecido por aquí, que ni recordaba que lo tenía. Fijaos qué chulada. Se trata de un taladro que encontré a los pies de un contenedor, o sea, algo increíble. Yo entiendo que haya gente que esto no le vea valor, que esto sea basura para ellos, porque obviamente el que lo tiró lo veía como basura. Pero nosotros los manitas, los que nos gusta hacer todo este tipo de cosas que hacemos, por ejemplo aquí en este canal, para nosotros esto es oro. La dirección aquí, aparentemente el interruptor funciona. El gatillo y el botón para dejarlo fijo funciona perfectamente. Aquí lleva un potenciómetro para velocidad que también parece funcionar. El percutor, ahora mismo no tiene percutor. Si apretamos aquí, vemos que se activa. ¿Veis? Si funciona todo esto, o aparentemente funciona, lo demás, os aseguro que es coser y cantar. Porque, por ejemplo, si estuviese partido el gatillo, si no tuviese gatillo, bueno, siempre podríamos diseñar uno, imprimirlo, con PLA, con ABS, con PET... Siempre se podría arreglar también, pero teniendo las piezas y funcionando, lo demás es cuestión electrónica. Entonces, eso facilita mucho las cosas. No sé qué marca es, puede ser un Casals, no lo sé, pero bueno, poco importa. Vamos a intentar restaurarlo en un próximo vídeo. Pero este taladro tenemos que hacerle volver a la vida sí o sí. Mirad, yo aquí tengo tres estanterías, me van a venir estupendamente, para tener ahí, pues, prácticamente todo el taller recogido. Si os fijáis, están, no voy a decir endebles, porque las he sujetado con ángulos a la pared, pero por delante se mueven un poco y, en fin... Así que he pensado en apuntalarlas. Mirad, esta no se mueve nada, porque le he puesto aquí un palo, ahí en el suelo he puesto maderas, hasta llegar a tenerlo totalmente plano. Y esto lo he hecho con el nivel. Así que, amigos, vamos a ver en este vídeo el tema de apuntalar las estanterías para tenerlo todo bien asegurado. Mirad, ya tengo uno hecho. El sistema es clavar aquí un taco, aquí otro, y aquí entre medias va a ir la estantería, con unos tornillos largos que abarquen todo, o bien con varilla roscada, y aquí va a ir el siguiente que va a sujetar la siguiente estantería. Marcamos las dos líneas del medio de cada pieza y las hacemos coincididas. Y bueno, con esta no he tenido problemas porque era demasiado grande el trozo que sobraba de madera. Aquí no voy a poder hacer lo mismo. Si me arriesgo a sujetar así tan poquito, se me puede caer la pieza. En vez de vertical, vamos a cortar horizontal. Bien, amigos, pues como veis, el resultado es inmejorable. Vamos a hacer esto con todas. Perfecto. Bueno, pues este travesaño ya lo puedo quitar. Medimos por esta parte y tenemos 59 con un milímetro. Medimos aquí abajo y lo ponemos exactamente a la misma medida. Por aquí también, no lo estáis viendo, pero ya os digo que está perfecto. También podemos hacerlo con una plomada. Qué lástima que tengo una chulísima y no la encuentro. Pero bueno, siempre podemos improvisar una y vemos que está totalmente vertical. Como veis, tenemos un montón de formas de asegurarnos que el poste, que el travesaño, está totalmente vertical. Porque la plomada también nos está indicando que aquí hay un paralelismo exacto. Perfecto, amigos. Pues totalmente sólido. Y aquí puedo cargar todo lo que quiera. Bien, pues ya tengo preparado el soporte para colocar el siguiente poste. Va a estar a 50 centímetros de la pared. Hay una forma también, aparte de la burbuja, de saber si esto está recto. Y a mí me gusta mucho, porque es la prueba de la bolita. Mirad, aquí arriba obviamente no está. Se nos va la bola hacia abajo. No tiene mucha ciencia la cosa. Ahora vamos a ver lo que ocurre aquí. En su sitio. Perfecto. Bueno, pues la prueba de la bolita, aparte del nivel y de láser y de todo lo que tengáis, para mí es irrefutable. Esta sí que dice la verdad. Y es que donde se ponga la física, que se quite cualquier tecnología. Y mirad que me gusta la tecnología. Pero es así. La física manda. Vamos a poner el siguiente travesaño. Hagamos el corte a mano o con una ingletadora eléctrica, como es el caso. Es necesario que nos quede totalmente a escuadra. En el momento que haya una variación de medio milímetro, se nos va a ir. Y para este tipo de proyectos es fundamental que quede totalmente asentado. Bien amigos, pues ya tenemos, como veis, los tres soportes colocados, fijados al suelo. Atornillados. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esta estantería. Como veis, mejora mucho el hecho de tenerla sujeta con columnas. Vamos a cortar más columnas. Le vamos a poner otra pieza y luego con varilla roscada lo vamos a dejar perfectamente fijado. Bien, pues ahí está. Perfecto. Vamos a cortar a esta medida y vamos a dejar este fijado. Y bueno amigos, como veis, está todo perfectamente organizado, perfectamente colocado. Bueno, por lo menos yo ya sé dónde está cada cosa, que es lo importante. Ya me siento bastante más animado porque veo que una estantería me ha dado para muchísimo. Y tengo tres y tengo toda la parte de abajo. En fin, ahora sí. Bien, pues esta parte todavía es un caos. Todavía falta por poner todo el orden. No, no, no. Ahora es que falta todo. Bueno, vamos a cortar. Bien amigos, pues como veis el sistema es muy sencillo y muy práctico porque sujetamos al mismo tiempo la parte superior de esta columna con la parte inferior de la que tiene encima. Vamos a usar, como ya os he comentado, varilla roscada. Bien, y quería comentaros un pequeño tip que mirad que bien viene. Un pequeño alambito aquí, un clavo y una cuerda con un peso aquí. Hemos marcado la mitad de toda esta columna y vamos a hacer lo mismo con la de arriba. De esta manera nos aseguramos que queda perfectamente recto todo lo que es desde el suelo hasta arriba. Bien amigos, pues como veis ya hemos puesto la segunda tanda de columnas y ya tenemos la primera y segunda estanterías totalmente organizadas. Ahora sí que puedo decir que estoy bastante más animado porque veo que voy a poder organizar todo esto que hace tiempo era un auténtico caos. Todavía falta mucho pero por lo menos ya podemos ir andando sin brincar demasiado. Ahí está recogido el 80% de todo lo que había por el suelo. Estoy bastante más animado porque estas estanterías me van a dar muchísimo juego. Ya veis que se puede encargar, se le puede poner muchas cosas. Quizás veis un poco de desorden en cuanto a organización, ¿no? Que hacen aquí unos tornillos de creche y encima un cochecito de radiocontrol. Bueno, pues sí, en ese aspecto quizá hay desorden. Quizás no, seguro. Pero necesito ir colocando ya las cosas. Y lo importante es saber que están aquí. Lo importante es saber que si quiero ir al taladro este que quiero restaurar, pues lo tengo aquí. ¿Está junto a un coche de radiocontrol? ¿Está junto a unos tornillos? Vale, sí, pero sé dónde está, que es lo principal. Pero de momento esto va muy bien. Bueno, amigos, siguiendo esta línea, continuamos hacia arriba, continuamos hacia el lado y ya, como digo, os voy mostrando. Bueno, amigos, pues como veis, esto va tomando forma, ¿verdad? Esto ya es otra cosa. La primera y la segunda, como veis, las tengo totalmente llenas, ya colocaditas. La tercera me falta todavía. Voy a quitar todos esos botes de ahí. Esos botes creo que os comenté al principio del vídeo que un amigo los quería tirar y estaba ahí en su casa y le dije, no, hombre, eso me lo llevo yo. Si alguno quiere uno, se lo regalo. Tiene que venir a recogerlo, eso sí. Esto ha quedado súper sólido. Esto ha quedado, bueno, aguanta lo que le echen. Amigos, amigas, si os gusta el canal, like. Bueno, si os gusta este vídeo, este vídeo, que la verdad no tiene mucho, pero bueno, es un vídeo de información, pero un like estaría bien. Y suscribiros al canal. Voy a seguir subiendo contenido en cuanto pueda. Quiero continuar el curso de Fricard, el curso de Arduino. El curso de Fricard me lo han pedido muchísimo. Hay mucha gente que incluso me escribe al correo, me lo pide por Facebook, que lo continúe. Necesito tiempo, para eso necesito tiempo. Inicialmente, yo creo que esto lo comenté. Yo el curso lo empecé porque di un curso presencial y se presentaba por el temario que me dieron, que tenía que impartir. Se presentaba un curso bastante interesante. De manera que lo que hice fue, con una pequeña grabadora encima de la mesa, grabar todas las clases. Al llegar a casa, encendía el ordenador, transcribía todo lo que había en la grabadora al ordenador. Y de esa manera yo iba dando clases totalmente elaboradas en cuanto a metodología. Es decir, yo no me he puesto a ver las primitivas geométricas ahora porque me apetece y ahora vamos a ver medidas, rebajes o chaflanes o vaciados porque me apetece, porque este día quiero yo que veamos esto. No, bueno, eso está metodológicamente ordenado. Esto toca ahora porque es ahora cuando toca, es ahora cuando hay que verlo. Entonces eso es muy importante, seguir una metodología. Os digo esto porque continuar el curso de explicar no es ponerme a grabar y decir, bueno, ahora vamos a ver el módulo graph, vamos a ver cómo hacemos un plano, vamos a ver... No, eso hay que prepararlo, eso lleva más trabajo que lo que es grabar el vídeo. Grabar el vídeo una vez que se tiene la materia, lo hacemos y ya está. Entonces, pues, lo voy a intentar, lo voy a intentar porque a mí como joven me encanta. En fin, que nada, que os mando un abrazo a todos, a todas desde España y nos vemos como siempre en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias de corazón. ¡Hasta luego!